¡Suscríbete al canal! Con una autoridad zonal de este recuento impulsado por el INDEX. Para saber y entrar en detalle, por eso hicimos un informe pormenorizado de lo que será este Censo 2010. También, por otro lado, salimos a hacer una encuesta callejera, a preguntarle a los bombalenses ¿Cuántos saben del Censo? ¿Cómo van a esperar al censista? ¿Y cuántos habitantes creen que tiene Bombard? Asimismo, presenciamos la fiesta por los 90 años de la escuela primaria, donde hubo espectáculos, bailes y muchísimos acontecimientos más. Vamos a desarrollar a lo largo de esta hora y media de programa aproximadamente. Tenemos mucho. Por ejemplo, se acerca la fiesta de la familia organizada por la parroquia Santo Domingo de Guzmán. Mañana se va a realizar el festival solidario por Gerardo y Marcos Brech. Y hace instantes acaba de ocurrir un accidente en el camino rural que comunica a Bombard con el Club Tiricaz. Así que vamos a desarrollar lo que sucedió hace instantes, hace aproximadamente una hora. Tenemos la palabra de los bomberos voluntarios de Bombard que estuvieron allí actuando junto a las oficiales de la policía, de la Comisaría Décima de Bombard y de la Guardia Urbana Comunal. Y aquellas personas que se acuerdan o conocen a Verónica Cartavia, ella fue entrevistada por el programa televisivo Clase Turista de Telefe. Ella es bombalense y hace 5 años vive en España, más precisamente en Ibiza. Esa fue entrevistada sobre su experiencia de vida, cómo le está yendo allí en España, cómo se vive en la isla mediterránea. Y bueno, vamos a compartir y revivir ese momento porque ella también nombra a nuestro pueblo. Bueno, como cada sábado estoy vestido por Internacional Modas de Raúl y María Rosa Maggi. Muy linda, muy canchera, muy amena esta camisa. Cuadros en diferentes colores, verdes, azules, una gama muy variada, muy linda. Y es algo de lo tanto que podés encontrar. Al igual que este jean, miren este detalle, ¿ven? ¿Sí? Roto y tipo nevado también. Muy lindo, la verdad que el jean muy a la moda. Lo que podés encontrar es tú en Rivadavia 377, en el local de Raúl y María Rosa Maggi Internacional Modas. Nunca nada más grande en el mundo de la moda. Y por suerte, tenemos premios que pueden ser tuyos. Solamente si te comunicas al 497 752 15 66 69 42 o vía mail a meridianos61.com. Dejas tu nombre, tu apellido, tu número de teléfono y participás por cuatro grandes premios. Un premio sorpresa de Internacional Modas, una pizza de Peter Parker, una bandeja de alfajores hurtidos de la casa de comidas de Maricel Llenas. Y una botella de 5 litros de aceite marca Zanoni de Agricultores Federados Argentinos. Eso y mucho más tenemos hoy en Meridiano 61, pero antes abrimos la ventana para saber lo que está sucediendo afuera. Esto es lo que acontece en este momento en Bombal. La temperatura actual es de 18 grados, la humedad del 48%. Los vientos soplan a 14 kilómetros del noreste y la presión atmosférica es de 1024 hectopascales. El cielo parcialmente nublado. Un día lindo, está fresquito, está para disfrutar al aire libre. Hay sol, hay un poco de viento que molesta, pero un día muy lindo para compartir en familia, entre amigos y hacer juntos Meridiano 61. Vamos a la primera tanda y enseguida desplayamos toda la información que tenemos para ustedes. Ya venimos. Continuamos en vivo por la pantalla de Canal 11. Comenzaron las guardias para este fin de semana y la semana. Farmacia Estampela estará de turno a partir de este sábado al mediodía. Durante este fin de semana el doctor Gerardo Severini estará de turno, mientras que Luis Medero estará a cargo de la cooperativa de provisión de servicios telefónicos, agua potable y otros servicios públicos de Bombal Limitada. Desde octubre del año pasado hasta esta fecha, se han realizado una serie de festividades para conmemorar los 90 años de la escuela primaria. Primero se realizó el almuerzo reencuentro de exalumnos, luego llegó el acto escolar, la revista y el sábado pasado se concretó la fiesta donde hubo espectáculos y baile. Patricia, se concretó, se culminaron los festejos de los 90 años de la escuela primaria. Contanos qué sucedió este sábado. Bueno, sí, hoy culminaron los festejos con una cena aniversario. En el transcurso del día fuimos al cementerio para llevar una ofrenda floral en homenaje a los docentes, alumnos y colaboradores fallecidos. Después participamos de una misa de acción de gracias. Y bueno, por último, de esta cena que realmente creo que la hemos pasado muy bien y que estamos muy agradecidos por la gente que colaboró con nosotros y que vino a compartir este grato momento hoy. Y fue una noche muy emotiva y divertida. Mabel, ¿cuáles fueron los espectáculos que se perpetuaron en esta cena? Bueno, tuvimos al grupo Arcoiris, que nos alegró la noche con música, pudimos bailar. También nuestro canto, que abrió esta velada. Y también el señor Javier Noceda, que cantó tango y otra música acá melódica. Hace mucho tiempo, Silvia, que vienen trabajando para esta fiesta y por estos festejos del nonagésimo aniversario de la escuela. ¿Cómo se sienten hoy que ya culmina estas actividades? Nos sentimos muy contentos porque todo este trabajo dio sus frutos, que terminó hoy en esta velada hermosa donde la gente se divirtió y colaboró y pudimos participar todos y estar todos juntos los que formamos la comunidad de la escuela. Walter, vos sos el presidente de la Asociación Cooperadora y también estuvo a tu cargo, al igual que las chicas que forman parte del plantel directivo, los discursos. Y ahí se dan a conocer los agradecimientos, porque mucha gente colabora con la escuela, ¿es así? Tenemos que agradecer a toda la gente que en sí está colaborando con la escuela, que siempre lo hizo porque todo ha pasado por ella. Tantos particulares como empresas, como la comuna, como gente que de una forma u otra ha colaborado siempre. Y bueno, estamos muy agradecidos por eso y se da que hoy la gente asistió, nos pasamos una linda noche y bueno, estamos como en familia. Cambiamos de tema ahora porque un tópico que nos preocupa desde el 15 de octubre es la salud de Gerardo y Marcos Brech, los dos bombalenses que sufrieron un accidente en la ruta 6 en la provincia de Buenos Aires a la altura del kilómetro 159. Ellos están internados, uno en el hospital de González Catán y el otro en General Rodríguez. Ellos están acompañados de sus familiares, también son visitados por parientes, amigos y autoridades de diferentes instituciones de la localidad de Bombal. Una de ellas es Jorge Esperandío, que es el presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal y tomamos contacto telefónico con él porque él fue el que palpó también, entre otros tantos bombalenses, esta situación y para conocerla más de cerca. Jorge, te damos la bienvenida. Buenos días. Buenos días, Santi. ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Jorge, bueno, como decía anteriormente, vos estuviste ya en dos oportunidades junto a la familia Brech, visitando también a los chicos. Lo que queremos saber es el estado de salud actual de los chicos. Bueno, mira, nosotros el segundo viaje lo hicimos anteayer, volvimos a la madrugada, pudimos visitar tanto a Gerardo como a Marquitos y, bueno, el estado de ellos sigue revistiendo un cierto grado de gravedad, por llamarlo de una manera, porque han sufrido un accidente muy grave, muy malo, han perdido muchísima sangre. Según los partes médicos, al cual tuvimos con Luis Medero la posibilidad de acceder a escucharlo junto con la familia, el estado en general es estable, vienen evolucionando muy lentamente, pero gracias a Dios, yo creo que todo va a salir bien, hay que esperar, esto lleva mucho tiempo, pero bueno, los chicos están estables, los médicos han logrado regularizar la situación y, bueno, solo resta seguir esperando y que esto vaya evolucionando muy, muy lentamente. Y son todavía pacientes de riesgo, ¿no? Así lo que dicen los médicos, que son pacientes de riesgo, que no, incluso yo creo que ellos mismos no quieren alentar otro pronóstico. Son prudentes a la hora de dar los partes. Exacto, van siendo muy cautelosos, pero bueno, nosotros desde la primera visita a la segunda vimos que las cosas van mejorando dentro de la gravedad, porque no nos olvidemos lo que ocurrió. Sí, fue muy grave la situación. Jorge, otra cosa que estaban preocupadas en la localidad de Bombalés, la situación actual de los familiares que están allá, ¿cómo los atienden en el hospital, en la localidad? ¿Dónde están ellos alojados? Mirá, nosotros estuvimos en el hospital en González Catán, donde está Gerardo, él está acompañado por su esposa y una hermana, y el papá y la mamá y demás familiares viajan desde General Rodríguez a Catán permanentemente. El hospital es algo monstruoso, fuera de serie, la atención es excelente, creo que está en un lugar adecuado a las circunstancias, y lo mismo en General Rodríguez. Si bien es un hospital antiguo, la predisposición de los médicos, a las enfermeras, hacia el enfermo y hacia los familiares. La verdad que lo único que tenemos palabra era de elogio por el momento. Y la familia allí está, me daban a conocer hoy, hablaba con una de las primas de los chicos, que es Paola y Romina Verdugo, que demos a conocer la gratitud y los agradecidos que están con toda la gente de Bombal, por todo lo que se está haciendo, en diferentes acontecimientos, ya desde el hecho de abrir una cuenta, colocar una urna, hacer una cena o un festival, ellos están inmensamente agradecidos con toda la localidad de Bombal, y querían transmitirlo a través de nosotros y a través tuyo también. Sí, sí, yo estuve almorzando con el papá anteayer, y honestamente no alcanzan las palabras para agradecer, lo mismo hacemos nosotros. Pero bueno, quienes somos nacidos en este pueblo, sabemos de la calidad de gente que tiene Bombal, y que ante el menor problema siempre se solidariza con quien necesita. Es más, los contactos que tenemos en Buenos Aires de bomberos han sido fantásticos. Tanto en General Rodríguez como en González Catán, los bomberos están permanentemente visitando a los familiares, le han dado alojamientos si necesitan para bañarse, comer, a la esposa de Gerardo, la trasladan permanentemente hasta el cuartel a almorzar y la vuelven a llevar hasta el hospital. Lo único que tenemos es gratitud, otra cosa no nos sabemos dar, se lo hemos agradecido personalmente, esto pienso que va a llevar un tiempo más, así que el contacto va a ser cada vez más constante, estamos armando otro viaje, creo que de no ocurrir nada el miércoles, estaríamos viajando, aprovecharíamos a enviar a Gerardo Severini, que es vicepresidente y es médico, es una persona que entiende más del tema, por lo menos es para que se informe un poquitito más de lo que está sucediendo, ¿no es cierto? Tengamos en cuenta que Marcos es bombero. Marcos es bombero, exacto. Por eso también el contacto tan fluido con esta asociación y con toda la gente de allá, que por lo menos la familia está contenida y está bien cuidada por la Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal, de las diferentes ciudades de la provincia de Buenos Aires, y además por toda la gente de Bombal, yo quiero expresar mi agradecimiento, porque brotó la solidaridad realmente en Bombal, de todos aquellos que aportaron su granito de arena en diferentes situaciones, así que personalmente, particularmente y de parte de la familia Verdú y Brecht, quiero hacer extensivo este agradecimiento. Yo en nombre de la asociación y de la familia también, agradecerle a todo el pueblo de Bombal, a las localidades vecinas, no vale la pena nombrarlos, ¿no es cierto? Pero bueno, no nos alcanzaría todo el programa para agradecer a... Se ha hecho una movida muy grande. De diferente manera, todo sirve, todo vale, y gracias a Bombal sabemos que tenemos un pueblo fabuloso, la gente, sinceramente, vale lo que en realidad uno no alcanza a imaginar. Bombal se merece que sea considerado por todos los habitantes, que es un pueblo muy, pero muy solidario. Jorge, muchísimas gracias por el contacto, gracias por la información. Gracias a vos, hasta luego. Y así pasaba Jorge Esperandío explicándonos que la situación de los chicos es un estado difícil, de gravedad, pero tenemos que hacer todo fuerza, rezar a aquellos que lo creen conveniente y acompañarlos, y se están realizando una serie de acontecimientos, espectáculos, festivales, escenas y demás para colaborar con esta familia que vamos a conocer en pantalla ahora en estos instantes. Ahí está, para todos por Marcos y Gerardo, comenzamos con el festival de mañana, domingo 19 y 30 horas, festival solidario con actuación de conjuntos musicales, gimnasios, academias de folclores, en el salón parroquial, habrá servicio de bufet. Por la tarde también mañana en el cartódromo José María Rossi, habrá competencia y allí se colocará una urna para colocar dinero a voluntad. También el dinero derivado de la venta de los juegos didácticos y especias elaborados en el anexo de la Escuela Especial número 2121 será destinado a los hermanos Brecht. Por otra parte, durante la semana se venderán números para una rifa, cuyos premios principales son un lechón asado, una cena para dos personas en el Servicompra y PF, un kilo de helado y varios premios más. Y aún continúa abierta la caja de ahorro del Banco Credit Coop, sucursal 370, número de cuenta 4212 barra 1, a nombre de Mirta Gambati y, como saben, hay urnas en diferentes comercios de la localidad. De una u otra manera se puede ir colaborando. Acá tenemos, vamos a dar a conocer el saldo de lo que fue la cena del jueves. Los organizadores querían dar a conocer esto. Ingresos. En la venta de tarjetas, 12.760 pesos. La rifa, se hizo una rifa a voluntad, se recaudó 1.303,50. Venta de pollos que sobraron, asados, 270 pesos. Donación en efectivo en esa cena, 66 pesos. Los gastos ascendieron a 2.993 pesos, lo que da un saldo neto de 11.406,50, que ya fue depositado en la cuenta del Banco Credit Coop. Algunos de los organizadores querían dar agradecimientos por lo que se pudo concretar esta cena. A Graciela Hermanos, al Club Esportivo Bombal, Comuna de Bombal, Verdulería Anita, Panaderías La Angélica, de Prieto, Tentaciones y La Moderna, La Angélica de Zarate y Prieto de Antonio. Familia Giorgio, Diego Raúl Nardi, Juan Carlos Marchioni, Basar el Turco, Alto Bombal, Internacional Modas, Gladys Temperini de Nardi, Optica Andrea, Sicioli Motogar, Librería Moreno, Librería de Todo y Más, Sodería Limar, Cooperativa Agropecuaria, Librería Piquitos, Zapatería Macelari, Isabel Cartavia. A todos ellos, muchísimas gracias, que hicieron posible esta cena para colaborar con Gerardo y Marcos Brech. Otra cosita que quería agregar con respecto a la donación de sangre. El lunes va a partir una combi con 19 dadores de cero positivo. Por el momento, no se van a necesitar más de estos dadores, pero sí, se tiene que ir creando una lista de dadores de sangre de cualquier grupo o factor para más adelante recuperar sangre en el banco de dichos hospitales, de González Catán y General Rodríguez. Así que ahora se pueden inscribir de la familia Verdugo personas que tengan sangre de cualquier grupo o factor. ¿Entendido? Del lunes va a partir la última combi con 19 dadores de cero positivo y se pueden inscribir personas de cualquier grupo o factor de sangre para recuperar en el banco de los hospitales donde están internados los chicos. Tanda y enseguida volvemos con mucho más. Continuamos en Meridiano 61 y estaba contestando algunas de las propuestas y a algunas personas que se comunican a través de Facebook en nuestro grupo Meridiano 61. Entran en www.facebook.com ponen en grupo Meridiano 61 y dejan su nombre, su apellido, su número de teléfono como lo hicieron Silvana Zuliano junto a Lucía Pichigini, Matías Scuriatti, Mariela Jessy. Gracias a todos por comunicarse. Ahora llegó el turno de conocer los ganadores de Agro Veterinaria Segueti Primera en Atención, Primera en Servicios Perro Toni de Agustina y Dante Pichigini y también el Gato Lelu de Yasmín Duimovic. El 27 de octubre se ejecutará el Censo Nacional de Población, Viviendas y Hogares 2010. Por eso hicimos una encuesta callejera. Salimos a preguntarle a los bombalenses ¿Qué opinan y saben de este recuento? ¡Lo vemos! Se acerca el Censo 2010 y salimos a la calle a preguntarle a los bombalenses ¿Qué opinan de este recuento? Además para saber cuántos bombalenses hay, cuántos habitantes tiene nuestra localidad y además para saber con qué van a esperar al censista. Vengan, acompáñenme, vamos a actuar como uno de ellos. Vamos a tocar el timbre de esta casa a ver si nos reciben. Vamos a sorprender a este vecino de Bomballe a ver si está informado también con respecto a las preguntas que se incluye dentro de la encuesta del Censo 2010. Ahí está, ahí nos abren la puerta y nos preguntan Hola, negro, abrí a mí, abrí, por favor. Vení, acércate un ratito. Se acerca el Censo 2010. Vos, ¿tenés información? ¿Sabés las preguntas que hay que contestar con respecto al Censo? Mira, yo en el último Censo que se hizo acá yo estaba en el banco y fui a censar en el campo. Pero pasó tanto tiempo que yo las preguntas directamente no recuerdo. Pero son las clásicas las preguntas que todo el mundo se hace. Y desde que naciste vivís en Bomballe, ¿no? Siempre. ¿Cuántos habitantes pensás que va a tener en el 2010 Bomballe? Yo pienso, de acuerdo al último Censo, que más de 4.000 tiene que haber. No es una idea mía. No tengo, no hay una seguridad. ¿Y con qué van a esperar en la familia Balaco al censista? Mirá, eso ya depende de la patrona. Yo pienso que siempre hay que recibirlo bien como toda buena persona. ¿Y está la patrona acá? No, no, salió bueno. Pero tiene una especialidad la patrona. Ah, sí, es la famosa espicera. Es clásico. Si no, no se van de acá. Gustavo, para vos, el resultado que va a arrojar el Censo, ¿va a superar los 4.000 habitantes de Bomballe? No creo. No creo que llegue a los 4.000 habitantes. ¿Y con qué vas a esperar a tu censista en tu casa? Lo que quiera comer, no tengo problema. Mate, té, café. ¿Un asado? Espero que vengan temprano, así no me toca cocinar. Pero no, espero que sea un amigo no hay problema. Pero no creo que tenga tiempo de comer, nada. Susi, se acerca el Censo 2010 y decinos, ¿con qué vas a esperar al censista en tu casa? Con unas facturitas, bizcochitos, mate, lo que quieran, en casa siempre hay de todo. ¿Alguna especialidad tuya, elaboración propia? Sí, las pizelas, pizelas y torta frita, mi amiga dice, sí. Me olvidaba, gracias por la ayuda. ¿Pensás que va a Bomballe a superar los 4.000 habitantes con este censo? Yo daría un promedio 4.350, vamos a ver si se acerca. Gracias. No, no hay de qué. Besitos para el canal. Enzo, contanos. Estimativamente, ¿cuántos habitantes va a tener, vos decís que va a dar el Censo 2010 en Bomballe? Más o menos 3.500 habitantes, más o menos. ¿Con qué van a esperar al censista? Depende a la hora que sea, con un mate, por lo menos. ¿Y si llega el mediodía? Bueno, comerá lo que hay, así estaremos esperando. ¿Crees que hubo información necesaria con respecto a las preguntas que se van a hacer el día del censo? Sí, creo que sí, por la radio se sintió y por el televisor también, ahora, y lo hemos visto por internet también, así que el que tuvo acceso no son muy difíciles las preguntas. ¿Crees que va a superar los 4.000? Sí, para mí supongo que sí, sí lo supera. ¿Vas a preparar algo para esperar al censista ese día? ¿Algo como qué? ¿Algo para comer, para tomar? Y si se da la oportunidad, puede ser. Ana, ¿crees que el resultado del censo va a arrojar que hay más de 4.000 habitantes de Bomballe o no? Sí, creería que sí. ¿Recibieron información correspondiente, vos creés, la población argentina con respecto a este censo? No, vos sabés que la verdad no estoy demasiado informada. Bueno, entonces, que tengas suerte y con qué vas a esperar al censista. Seguramente con unos mates y unas masas. Bueno, nos vemos. Chau, chicos. Y después del censo, vos qué decís, ¿cuántos habitantes debe tener Bomballe? Sí, 6.000. ¿Tantos? Y sí, me parece, sí. ¿Vos creés que la población argentina recibió la información necesaria para contestarle al censista? Me parece que sí. Internet anda muy bien con el tema del censo, sí. ¿Y vos creés que Bomballe va a superar los 4.000 habitantes? La verdad que no tengo idea, pero me parece que sí, con los chicos que están estudiando y que están afuera y la gente que tiene que volver, sí, creo que sí, ¿no? Me parece. ¿Crees que vamos a hacer más de 4.000? Creo que sí. Sí. ¿Con qué vas a esperar vos al censista? Con mate. Héctor, hace mucho tiempo que vivís en Bomballe y habrás pasado muchos censos. ¿Crees que este, el 2010, va a arrojar más de 4.000 habitantes en Bomballe? Sí, sí. Yo estoy en la creencia de que somos unos 4.300. ¿Sabés lo que le debés contestar al censista? ¿Sabés más o menos cuáles son las preguntas? Sí, porque mi hija es una de las principales de acá de Bomballe. Muy bien. ¿Y con qué va a esperar la familia Luciani al censista? Con mucha atención, agradecimiento por la visita y tratar de invitarlo con algo. El miércoles se va a desarrollar el censo 2010. ¿Y sabés lo que van a preguntar los censistas casa por casa? No, ni idea. ¿Cuántos habitantes pesás que tiene Bomballe? 4.000. ¿Con qué vas a esperar el censista en tu casa? Con unos mates y unos bizcochos. ¿Lo vas a preparar vos? Sí. Muy bien. ¿Y cuántos habitantes creés que tiene Bomballe? Yo no sé, yo hace seis años y medio nomás que estoy acá. Calculo que entre 6.000 y 7.000 habitantes. No, 6.000, ¿no es cierto? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver cuándo está. ¿Cuántos habitantes creés vos que aproximadamente hay? Y acá según los comentarios, yo no sé, pero más o menos cerca de 4.000. ¿Puede ser? Puede ser. Todo puede ser. ¿Y con qué van a esperar el censista en tu casa? Con algo habrá que invitarlo, eh. Sigo, seguro. A veces opinaron y daban algunos números. Algunos me parece que estaban bastante alejados de la realidad. Otros estaban más próximos. Otros saben y otros no tienen ni idea de lo que va a preguntar el censista. La cuestión es que todos vamos a ser censados. Por eso, nosotros estuvimos en Alcorta, más precisamente en la sociedad italiana, donde se desarrolló la capacitación para censistas. Allí hablamos con Patricia Salvatori, que es una autoridad zonal, y nos daba un informe pormenorizado de lo que será el censo, impulsado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos Nacional. Si bien el miércoles, cuando se realiza el censo, es feriado nacional, algunos comerciantes se preguntan si pueden abrir su comercio, y algunos vecinos quieren saber si deben permanecer en su hogar. Bueno, lo que dice el IPEC es que no, y la Nación determinó de que esté todo cerrado, y que cada persona espere al censista en su hogar. Incluso se suspendieron todo lo que sea eventos deportivos o festejos. Se pide que la gente esté en su casa esperando el censista. En el caso especial que una familia deba viajar a alguna otra ciudad, deba ausentarse de su hogar, ¿puede quedar un representante de esa familia para otorgar los datos? Sí, en eso no hay problema. ¿Cuáles son a grandes rasgos las preguntas que va a hacer un censista? Bueno, principalmente la parte de vivienda, el que ya fue censado años anteriores, es la misma encuesta que en el 2001. Bueno, es de que está hecha la vivienda, de que son los pisos, de que son las paredes, y después con respecto a los jefes de hogar, por ejemplo, o a las personas mayores, si trabajan, en dónde trabajan, cuántas horas trabajan, en cuanto a las mujeres, si tuvieron hijos, en cuanto a los niños también, o a todos, tenemos el grado de estudio, pero en general es lo que se preguntó siempre. ¿Quiénes son los censistas y cómo puedo identificar yo como vecino a un censista? Bueno, los censistas iban a ser docentes, empleados públicos, municipales, en ese orden, pero no han llegado nombrados. Entonces, se convocó a personas mayores de 18 años. Van a ir con una credencial, que se supone que van a llegar en las cajas, que nadie va a saber cómo son las credenciales. Así que le pedimos a la gente que, por favor, le abren y lo van a identificar. En los pueblos nos conocemos todos y seguramente vamos a saber que es el censista. Aquellas personas que, por ejemplo, tienen domicilio legal en Bombal y están, por diferentes circunstancias de la vida, en otro lugar, en otra ciudad, estudiando, por ejemplo, en Rosario. ¿Dónde deben censarse? Donde pasaron la noche del martes, del martes al miércoles. Sí o sí, es un censo de hecho. Por ejemplo, acá, si hay una persona que es viajante que pasó la noche en Alcorta, se censan Alcorta. Si la pasó en Paz, en Máximo Paz. Se censan todas las personas que durmieron la noche esa en esa localidad o en esa vivienda. Si no me censé en ningún lugar entre las 8 de la mañana y las 20 horas de ese mismo día, de ese día 27, ¿debo reclamar en algún lugar? ¿Me debo censar en alguna oficina correspondiente? Eso es responsabilidad de cada ciudadano. El censista tiene la responsabilidad de pasar hasta 3 veces. Pasada 3 veces, 4 veces, que seguramente van a ir, y no encuentran a nadie, bueno, es responsabilidad de las personas. En diferencia del censo del 2001, nosotros tenemos que hacer la recuperación de las viviendas donde no se encontró nadie hasta el otro día. O sea, que esa persona, si quiere ser censada, que se acerque a algún jefe de radio o a alguna de las escuelas, porque siempre algún docente está en todos los pueblos, los docentes estamos todos trabajando en esto, y de lo contrario no le va a pasar nada. No es como las elecciones, que si no hacen la denuncia, van a poder. Es responsabilidad de cada uno. ¿Aproximadamente se sabe cuándo van a estar los resultados? Bueno, este año hay un operativo de avance cerca del mediodía, o aproximadamente entre las 12 y las 2 de la tarde, y se van a ir cargando lo que los censistas van trayendo. O sea, en la parte informática, por internet. O sea que los datos, a grandes rasgos, van a estar, me parece a mí, enseguida. Después el IPEC determinará cuando revise. ¿Los censistas cobran? Sí, los censistas cobran. Los censistas de viviendas particulares, desde urbanas, cobran 250 pesos. Y los rurales, 300. ¿De qué manera? Los empleados públicos, docentes, los que tenemos cajero, que cobramos por intermedio del ministerio, de cualquier ministerio, es en el cajero, lo depositan directamente en la cuenta. Y los que no, como en las elecciones, por intermedio del correo. Ahora le hago una pregunta particular de su propia localidad. ¿Cree que Alcorta va a ser ciudad? Yo no creo que lleguemos, pero si no, vamos a estar cerca. Tenemos en imágenes, en pantalla, algunas placas con datos precisos de los censos anteriores. El Censos 2010, con respecto, hablamos del primer censo argentino, se realizó en 1869, durante la presidencia de Domingo Sarmiento, el cual arrojó un resultado de una población de 1.877.490 habitantes. Si bien, desde 1960, se programó para efectuarse cada 10 años, en 1990 y 2000, se postergó por razones presupuestarias. Por eso se realizó en 1991 y 2001. El censo 2001, el último realizado en Argentina, los habitantes argentinos, somos 37.282.970. Y los santafesinos, somos 3.701. Ahí está en pantalla. Cambiamos. Ahora sí, en Bombal, el censo 2010, estamos cerca, palpándolo, se realizará el miércoles 27 de octubre, entre las 8 y las 20 horas. Habrá seis centros radiales que funcionarán en las instituciones educativas y se verán afectados unos 85 bombalenses entre jefes de radio, auxiliares y censistas que recorrerán todas las viviendas de la localidad. Vamos a compartir ahora algunas estadísticas de lo que sucedía en censos anteriores. En 1980, arrojó que en Bombal hay 2.879 habitantes. En 1991, el resultado del censo fue 3.265 y en 2001, 3.307 habitantes. Y vamos a discriminar. Hombres, 1.606. Mujeres, 1.701. En zona urbana, 2.943. En zona rural, 364. O sea que el último censo discriminado era lo que estábamos dando a conocer. 3.307 fue el último censo el resultado que dio el censo 2001 por eso particularmente creo que nos vamos a superar los 4.000 habitantes. Pero también soy censista así que espero que la gente de la manzana de Javier Namur así que Antonio Prieto ahí con algunas facturitas me puede esperar. También Maricel Llenas en la casa de comida tengo que censar ahí me puede esperar con algo rico. La gente de librería Moreno toda esa cuadra, la familia Carluzzi allí estaré el miércoles haciéndole preguntas y Facundo me dice que a las 12 del mediodía va a estar del Yushi Cuesta tiene que censar esa manzana así que va a estar ahí. Y Walter Segetti va a estar en la casa de Oscar Renzi haciendo el censo al mediodía así que esperen con el asado y mucha gente va a estar afectada a este censo. Y vos que estás del otro lado estás afectado a Meridiano 61 y 4 premios pueden ser tuyos un premio sorpresa de Internacional Modas una pizza de Peter Parker una bandeja de alfajores de la casa de comidas de Maricel Llenas también una botella de 5 litros de aceite marca Zanoni de Agricultores Federados Argentinos solamente tenés que comunicarte al 497-752-1566-6942-meridiano61-mail.com recuerde que sigue vigente el concurso para el almuerzo de los 50 programas el concurso se va a realizar el próximo sábado y el almuerzo el 6 de noviembre estén atentos comuníquense anótense ya venimos en el próximo bloque con la gente del Club Rotary Bombán Nuevo bloque de Meridiano 61 en este caso en el Libin y con invitadas bienvenidas Claudia Picio y Marinesa Michetti que son miembros del Rotary Club Bombán muchísimas gracias por estar bienvenidas buenas tardes gracias a vos Santi por invitarnos bueno y ya están acá porque como ustedes saben hace de principios de año aproximadamente en marzo se presentó el libro Camino a la Victoria que es el que escribió Gonzalo Ramos el firmatense más conocido como Rulo el DJ que los boliches los jóvenes suelen ver el animador de fiestas también y el Rotary Club se comprometió a ayudar a esta causa que es hacer prevención por el cáncer de mama vendiendo el riff el libro que se llama Camino a la Victoria que tiene María Inés aquí en su mano y que bueno este libro la venta de este libro generaba la realización de un estudio cuéntanos cuántos se vendieron en Monval cuál fue el desempeño que hicieron ustedes desde el Rotary bueno los libros vendidos aproximadamente 70 y las mamografías que nos otorgó la fundación porque es un porcentaje de lo que se vende del libro son 25 ya llevamos 20 señoras que ya se hicieron la mamografía en el Sanco Firmán en el hospital de Firmán totalmente gratis totalmente gratis como estaba previsto las mamografías fueron a cargo de la fundación Camino a la Victoria por los libros vendidos y nosotros Rotary Club Bombal costió los gastos de traslado de todas las señoras ellas las tienen que llevar en remis y ustedes las tienen que acompañar también nosotros las acompañamos fuimos hasta firmar primero fuimos las dos con María después hicimos un intercambio se quedó María y volví yo y ahora tenemos 5 mamografías más que la semana que viene vamos a llevar a estas mujeres y como determinan como seleccionan a las mujeres que pueden realizarse este estudio las mujeres se pueden anotar inscribir en el Rotary o bien ustedes tienen contacto con el hospital como se manejan tenemos contacto con el hospital el doctor Gobato nos facilitó una lista de mujeres y nosotros fuimos a visitarla casa por casa tomándole los datos por hacer una planilla y así en más queda eso queda como un control en el zanco de acá y estas mujeres que se realizaron en el estudio tienen que volver en algún otro momento a hacerse otro tipo de estudio de alta complejidad como este o no? no por ahora no los informes ahora se van a dar en noviembre pero va a venir el doctor a dárselo personalmente acá en una reunión que tengamos en el Rotary y si bien ustedes no venden más libros porque a lo mejor la gente ya no les compra más ¿se puede seguir enviando mujeres desde Bombán? no sabría decirte eso ¿viste? eso era de acuerdo a la cantidad de libros que uno vendía pero bueno estuvimos en una cena en Rosario el sábado pasado con María donde estuvimos el alce lo realizaba o sea por intermedio del Rotary todo lo recaudado era para el alce y nos informaron que este mes como es el mes de el cáncer o sea la prevención contra el cáncer contra el cáncer de mama hay mamografías gratis o sea nos tenemos que poner en contacto con gente del alce y del Rotary o videolagos para ver si podemos llevar gente de acá y por supuesto se pueden comunicar con ustedes para ir facilitando la información con respecto a este tema ¿no? si la verdad que si si no estaba en la lista que nos otorgó muy gentilmente el doctor Gobato que hay algunas que no están en la lista que se puede comunicar con cualquiera de nosotros con cualquier miembro del Rotary Club de Bombán que todos la vamos a atender muy bien Marínez no sé si quieren agregar algo más no agradecerle al doctor Gobato a la gente que estuvo en la organización de todo esto a Mauricio Ranzuglia a Cantarini que nos transportó a las mujeres hasta hasta Firmar y bueno a todos que gracias por estar por compartir todo esto con nosotros y ayudarnos a hacer algo por el cáncer de mama y la buena predisposición que tuvieron todas las señoras en atendernos en viajar hacia Firmar para hacerse los los estudios la verdad que fue algo que nos dejó muy contentas porque ellas pusieron muy buena predisposición y hay que agradecerles también a ustedes porque hacen una actividad muy importante que es esto que tiene que ver con la prevención del cáncer de mama trabaja muchísimo la gente del Rotary igual que la gente de la fundación que creo que está creciendo día a día muy interesante el proyecto y la propuesta que ya viene desarrollando ya no se convirtió en realidad ya se convirtió en realidad y dejó de ser un proyecto porque está trabajando muy bien por lo que tengo entendido sí y además sí agradecer a todos los miembros del Rotary a Juan Antonio María no me quiero hablar de ninguno porque todos trabajamos en esto Yoli Olga Mauricio todos porque todos los miembros del Rotary a la rueda interna porque la verdad que pusieron muy buena predisposición todos bueno muchísimas gracias gracias por estar brindarnos su información y María trajo un libro que es Camino a la Victoria que está acá el que genera la realización de una mamografía gratis con su venta y lo vamos a sortear este María lo trajo de regalo bueno lo van a tener que ir a buscar a la agencia de Quimiela el Trebol de Claudia Piz así que el que sea el ganador de este libro lo va a ir a buscar esta tarde allí a la agencia de Claudia y bueno y con las chicas vamos a compartir otra información que llega desde la escuela secundaria una placa que vamos a ver en pantalla y que tiene que ver con la suplencia de porteros ahí está la dirección de la escuela de enseñanza media número 246 informa que desde el 25 de octubre y hasta el 5 de noviembre estará abierta la inscripción a suplencias de porteros los interesados deben asistir al local escolar de 8 a 12 con el legajo de sus antecedentes tengo que hacer un agradecimiento también especial para la gente del Rotary que trajo este regalito para que compartamos entre todo el staff de Meridiano 61 luego de almorzar aquí tenemos unos bombones así que agradecidos a todos ellos Tanda y ya volvemos con mucha más información ahí estamos en vivo en Meridiano 61 compartiendo la ventana lo que está sucediendo a nuestro alrededor está bastante nublado afuera aún está nublado la temperatura 17 grados la humedad 48% los vientos soplan del este a 14 kilómetros por hora y la presión 1.003 hectopascales y recuerden que está vigente el almuerzo por los 50 programas de Meridiano 61 te anotás el sábado que viene realizamos el sorteo de 4 televidentes que van a venir a almorzar aquí en vivo a los estudios de Canal 11 pero no solamente van a pasar un grato momento y comer sino que durante la semana posterior al sorteo a conocerse los concursantes de este almuerzo van a tener que realizar una nota que vamos a producir nosotros desde Meridiano 61 en Canal 11 así que despreocúpense pásenla bien y anótense y vengan a almorzar con nosotros y festejar por estos 50 programas de Meridiano 61 en vivo por la pantalla de Canal 11 y como dijimos anticipamos en la apertura esta mañana aproximadamente a las 11 y 15 ocurrió un accidente en el camino rural que comunica a Bombal con el club Tiricasa con el centro recreativo comunal por eso tomamos contacto con Luis Medero que es subjefe del cuerpo activo de los bomberos voluntarios de Bombal Luis buenos días buenos días vos estuviste interviniendo junto con el cuerpo de la asociación ahí está ahí vemos imágenes en pantalla con el efectivos policiales también de la guardia urbana los bomberos que fue lo que sucedió allí y por qué fueron alertados Luis bueno nos llamó la comisaría que había un accidente sobre el camino que va Sol y Tierra ahí cerca de la fábrica y nos llegamos hasta ahí nos encontramos con un vehículo tumbado que supuestamente perdió el control y se dio contra un alud de tierra que da sobre la fábrica y de ahí tumbó y la persona supuestamente por dicho de la vecina que está enfrente dijo que salió por su propio medio y se ve que se desvaneció y quedó en el piso ustedes cuando llegaron al lugar ya estaba fuera del vehículo si ya estaba fuera del vehículo nosotros nos dedicamos especialmente a trasladarlo a inmovilizarlo trasladarlo hacia el hospital llamando al hospital hablando con el doctor Gobato bueno lo de rutina que hablamos que siempre le avisamos que lo que vamos a hacer lo que vamos a llevar le comuniqué entonces ya está todo organizado como para llegar hacia el hospital con el paciente este vehículo que es un Peugeot 306 que vemos que volcó perdió solo el control no es que venía otro vehículo cerca de eso de eso no no sé decirte Santi porque sinceramente no no pregunté no 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 nos dedicamos especialmente a a la persona nada más y a eso no hablé no tengo contacto todavía con si pasó algo si venía con otra persona o sea con otro vehículo a la par ni idea el conductor es Pablo Virgilio que cuál es el estado de salud de él él está bien está bien ya ha ido a su casa así que pero está bien lo mismo comunicaban desde el zanco local que está ya en su casa que fue atendido solamente tiene algunos golpes gracias a Dios ahí está lo que sucedía esta mañana en el camino rural que comunica el centro recreativo comunal con el acceso de bombar ya fue retirado el vehículo Luis sí sí ya lo llamamos a la asistencia que hay acá que hay del must y lo llevamos por orden de la policía llevarlo frente a la comisaría muchísimas gracias por la información Luis no por favor gracias hasta luego ahí pasaba Luis Medero que es miembro del cuerpo activo de la asociación bomberos voluntarios de bombal brindando los detalles de este accidente que sufrió el bombalense el joven que gracias a Dios está recuperado con algunos golpes pero ya está en su casa descansando esta noche se va perdón antes quería comentarles algo de esta noche lo que está sucediendo ahora porque a las 13 y 30 horas en minutos nada más faltan aproximadamente 14 minutos va a jugar la sexta división del club esportivo bombal semifinales del torneo de la liga deportiva del sur contra el club atlético acebal 13 y 30 horas en independiente de Vigan esportivo contra club atlético acebal y otra información que llega de las inferiores de este club canario es que el domingo pasado jugaron el torneo mundialito en el club esporting de Corral de Bustos allí se consagraron campeones las categorías 2002 y 2003 así que felicitaciones para los chicos de la 2002 y 2003 que fueron campeones del mundialito de Corral de Bustos realizado en el club esporting cambiamos de tema ahora hablamos de Verónica Cartavia ella es hija de Rubén Cartavia una bombalense que hace 5 años vive en España más precisamente en Ibiza ella fue entrevistada por el programa Clase Turista el cual se emite por Telefe ella contó su experiencia cuánto tiempo hace que vive allí lo que hace y también nombró a nuestro querido pueblo por eso revivimos este momento de Verónica Cartavia en Clase Turista estamos encima de las cuevas de Calaconte ahora vamos a bajar por una escalerita y vas están las cuevas o sea por debajo de esto tenés un hueco que ves el mar de los brazos esto es básicamente la jugada de Calaconte la gente viene acá a veces los fines de semana y hacen por la noche hogueras tipo comunidad hippie o gente hippie y hacen hogueras y te ponen en los costaditos donde están los huecos a veces ponen velas estos son donde los hivisencos guardaban las barcas para salir con 5 o 6 familias más a buscar todo lo que era peces y demás para autoabastecimiento de la isla cuando nos llegaban las cosas desde la península lo particular que tiene la playa es que esta playa no tiene arena tiene solo rocas grandes y que es natural acá no vas a ver como en otras playas la masificación de casas o el agua sucia no pueden construir ni hoteles ni casas para por ejemplo para alquilar o para negociar con ella lo que ves acá son todas todas sabinas lo de aquí atrás supongo que ves casitas para hacer masajes esto y dentro también en playas exclusivas detrás de aquí mismo hay casa de famoscillos estaba la de Ronaldo creo que hay la de Guti después algo de Onassis mi nombre es Herónica me vine desde Argentina en noviembre del 2005 estuve dos años y medio en Andorra dos y medio aquí estoy trabajando de camarera y ya instalada aquí con ganas de volver a Argentina pero de vacaciones mi familia vive parte en Rosario mi madre vive en Rosario mi hermana mi sobrina y mi padre vive con el resto de mi familia vive en Bombal que es un pueblito cercano a 100 km de Rosario se extrañan algunas cosas argentinas de vivir en una ciudad pero sí lo natural esto es increíble está se la miró la naturaleza y en 20 minutos si quieren estamos en Bora Bora en plena playa en plena playa con punchy punchy bailando y tenés contrastes muy fuertes chicos ustedes hay algún argentino ¿no? sí ¿quién es el argentino? sé yo ¿de dónde? de la zona sur cuenta tú tu experiencia aquí en Ibiza ¿cuánto hace que estás? aquí llevo cuatro años en Ibiza estuve en Cruz Roja ahora estamos con una empresa privada muy bien aparte de ser socorrista en playa tengo otro trabajo que es el privilege las discotecas pusieron un sistema de enfermeros en todas las discotecas es obligatorio que haya dos enfermeros y de vez en cuando si necesitan un socorrista depende de la influencia que hay de gente de gente hola me llamo Paco estoy aquí del año 80 ¿de dónde estás? de Córdoba ¿y qué estás haciendo acá? acá tengo este chereguito este ¿te alcanza para vivir? bueno ahora con estos últimos años está complicado está más complicado sí se trabajaba por más o menos un mes y medio ¿cuánto ha puesto una langosta? más o menos 125 euros al kilo no, yo no me animo que la coja de no, no, no porque tengo miedo agárrala ahí como él agárrala como él ¡ay! no, no, no no, no no, no bueno es así que la gente creo que viene y elige la que quiere una cosa así y después nada la que quiere la sacan y a comer yo no comí nunca porque no puedo pagar un plato de eso sinceramente estamos a una calle del puerto a una calle de Isidoro Makavich que es una calle principal de tiendas de ropa de moda hola 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 bueno de fiesta de los chicos que están ya comenzando la fiesta ya empieza la torrecita y bueno empieza el lío si te ven que el cachorro va cagando y no lo levantás entonces te multan entonces en muchos lugares tanto de la isla como de la península vas a encontrar estos lugares donde tenés bolsitas de basura entonces vos coges te vas con el perrito vas a juntarle la gacona y luego la tirás estamos llegando para la bodega que es un bar que es uno de los dueños es argentino y es el lugar donde estoy trabajando yo ahora mismo desde hace dos días dejé un trabajo me dejaron en el trabajo hace una semana y ahora entré a trabajar aquí el chico de Ralladito es cordobés es argentino también yo ya me despido y de Ibiza volvemos a Bombal Meridiano 61 estamos haciendo junto a vos acontecimientos por venir el sábado 30 de octubre se realizará la cena organizada por la subcomisión de bochas del club esportivo Bombal el próximo sábado vamos a sortear dos entradas para esta cena organizada por la subcomisión de bochas del club esportivo Bombal el próximo sábado 30 de octubre y el domingo 7 de noviembre se realizará el desfile de modas organizado por el Bombal Juniors Club con lugar a confirmar todavía no se sabe dónde se va a realizar el desfile de la temporada primavera-verano del Bombal Junior Club lo que sí se sabe es el día domingo 7 de noviembre y nosotros también sabemos lo que va a suceder esta noche en el salón parroquial es la fiesta de la familia esta noche tendrá lugar la fiesta de la familia organizada por la parroquia Santo Domingo de Guzmán la misma comenzará con una misa a las 19 y 30 horas donde se bendecirá a los matrimonios que este año cumplen 25 y 50 años de casado hayan o no contraído matrimonio en dicha parroquia los festejos continuarán con una cena en el salón parroquial los matrimonios que cumplen sus bodas de plata son los siguientes Ramón Separovic y Graciela Taborda Alberto Sánchez y Leticia Campitelli Sergio Balaco y Adriana Escarpecio Miguel Suriani y Daniela Gaby Miguel Calcaterra y Graciela Esternatori Jorge Esperandío y Nancy Piccinini Raúl Sorbello y Estela Maris Vega Walter Peronja y Patricia Pisicini Sergio Cartavia y Nancy Potumati Pedro Pereira y Marisa Carranza Hugo Piccinini y Marisabel Biondi Luis Bartoli y Norma Mosconi Jorge Esplíbalo y Nora Gismondi Daniel Cartavia y Griselda Campitelli Carlos Zincini y Alejandra Esgariglia Bodas de Oro festejan Lelio Yesi y Edith Amichetti José D'Amelio y Araceli Capuzzi Eusebio Vilani y Alicia Del Gogo Dionisio Caccarelli y Eva Macelari Bruno Aquilante y Mabel Balaco Ramón García y Rosa Espiazzi Humberto Chariotti y María Biondi Antonio Peralta y María Caciornia Así que felicidades para todos los matrimonios que cumplen sus bodas de plata y oro Vos que estás del otro lado puedes comunicarte con nosotros los últimos minutos para llamar y para participar del sorteo 4 sobres 4 premios una pizza de Peter Parker una bandeja de alfajores de la casa de comidas de Maricel Llenas una botella de 5 litros de aceite marca Zanoni de agricultores federados argentinos y un premio sorpresa de Internacional Modas que como cada sábado me viste y así y me entrega esta pilcha para compartir y mostrarles a todos ustedes última tanda y ya realizamos los sociales y los sorteos ya volvemos para los chicos yo les aclaro acá hay chicos chicos estamos listos acá la cama acá la cama quiero prenderle como dentro mirá mostrá que en las manos no tenés nada mirá así nada en las manos acá pozo imaginaria así así acá cigarrillo prendido ven y hay que tratar de aguantar tampoco es que sea estúpido dejarse quemar no le saquen la vista al cigarrillo la voy bajando lo voy bajando ahí está ¿la tenés? sí señor cuando se están por quemar lo único que tienen que hacer es apagar y ustedes lo apagan y aunque les parezca mentira todo lo que está en las manos puede desaparecer es la segunda vez y yo dije ¿qué lindo sería estar en un salón como ser bailando más como ser desde el alma con variaciones y ella quería bailar Paso Doble y yo enamorado le digo Paso Doble te quiero escuchá y ella me dice pero mirá que me está mirando mi novio y yo le digo ¿cómo le dicen a tu novio? a mi novio le dicen a mi novio yo la dicen y yo la quiero y jamás yo la puedo olvidar Oír que me emborracho por ella, y ella quién sabe qué hará. Le llenó su marcha, tan quieto, duvido, dormimiento, lo he de ahogar. Y sin haber, amigo gigante, crecido por su amor. Que vida no se encuentra. Los diferentes premios. Para eso conocemos los auspicios de estos sociales y sorteos. Auspicia este segmento Farmacia y Laboratorio Juan. Casi medio siglo de responsabilidad y confianza avala nuestra trayectoria. Envíos a domicilio 497052. 052. Zoobet. Productos veterinarios argentinos. Calidad, precio y el mejor servicio. Zoobet. La mejor receta. Tenemos saludos a Noelia Novo, que hoy está cumpliendo años de parte de Betty Gómez y su marido. El 21 de octubre cumplió años Victoria Samuel. Saludan sus padres y demás familiares. Un saludo a Marina y Sebastián Mancini, que mañana 24 cumplen su primer aniversario de casados de parte de sus amigos. Felicidades para Sebi y Marina. Ayer cumple años Mirta Lugo. Saludan sus familiares, en especial su nieta Tiziana. Un saludo para Darío Giorgio, que el lunes 25 cumple años de parte de toda su familia. Horacio Aguilar cumplió años el martes 19. Saluda su mujer, Karina Barrera. Karina Barrera también saluda a Cristina, que el lunes cumplió 18 años. Saludos a Matías Tochetti, de parte de Lucía. El 19 de octubre cumplió años Milagros Acosta. La saludan sus abuelos, tíos y primos. El 20 de octubre cumplió años Roy Chivota. Por eso lo saludan sus familiares. Y ayer, 22 de octubre, cumplió 50 años de casado, un matrimonio bombalense, de los que dábamos a conocer en la lista. Y sus familiares enviaron las fotos de ese momento. Cuando contrajeron matrimonio, lo vamos a ver ahora en pantalla, en instantes nada más. Recuerden que hoy es la fiesta de la familia. Ahí está Antonio y Marta Peralta. Un saludo para ellos de parte de sus hijos, nietos, bisnietos y demás familiares. Ahí está Antonio y Marta Peralta, que cumplieron ayer sus 50 años de casados. Y ahí vemos una imagen, una fotografía de ese momento cuando contrajeron matrimonio hace 50 años atrás Antonio y Marta Peralta. Así que felicidades también para ellos. Agradecimientos de parte de Dominga De Vito de Virgilio, para con todas aquellas personas que ayudaron, colaboraron y se brindaron con su hijo, que sufrió el accidente esta mañana, con Paulo Virgilio. Él está muy bien. Recordemos que está en su casa, luego de haber tumbado con su vehículo Peugeot 306 en un camino rural que comunica a Bombal con el Centro Recreativo Comunal. Dominga agradece a la Asociación Bomberos Voluntarios de Bombal, a todos los efectivos de la Comisaría Décima, a los miembros de la Guardia Urbana, a los miembros del Sanco, médicos, enfermeras, a todos ellos y a los vecinos que se preocuparon por la salud de Paulo Virgilio. Creo que está muy bien. Este es el agradecimiento de Dominga De Vita y toda su familia. 7 de noviembre, desfile del Bombal Junior Club, sábado 30 de octubre, cena de la subcomisión de bochas. Así que ya están todos los sociales y los eventos por venir. Mañana, muy importante, festival solidario en el Salón Parroquial por Marcos y Gerardo Brech. Domingo 19 y 30 horas en el Salón Parroquial. La entrada va a ser muy módica, entradas populares para todos. Van a actuar conjuntos musicales, gimnasios y academias y ballet bombalenses. Entre ellos, Nuestro Canto. También va a estar Luciano Biondi, Academia Kispicay, Alas de mi Patria, Gimnasio First, Gimnasio Only Gym, Sigma y Gerardo Mascambroni entre ellos. Y habrá servicio de buffet. Antes de irnos a la tanda, compartíamos imágenes de lo que sucedía en la fiesta de la escuela primaria. Ya había un niño de 7 años que actuó junto al humorista El Chajá. Y también había un cantante de tangos y de boleros y de canciones melódicas. Era Javier Noceda. Y esa noche también actuó Nuestro Canto. Que las imágenes no fueron reproducidas porque estaba a oscuras el salón en el momento que actuó Nuestro Canto. Y no se apreciaba. Es por eso que no pasamos las imágenes de Nuestro Canto. Seguramente vamos a pasar el sábado que viene lo que van a realizar mañana en el Festival Solidario. Al igual que todas las otras academias, ballet y gimnasio. Dicho todo esto, llegó el momento de conocer los ganadores del Meridiano de este sábado 23 de Octubre. Revolviendo, sacamos papelito y dice... Melisa Gil. Es la primera ganadora de hoy. Melisa Gil. Perfecto. Melisa tiene que decir hola Santiago, hola Meridiano. Melisa te estamos esperando en vivo en Canal 11. Dale. Hola Santiago, hola Meridiano. Ahí está. Hola Santiago. Hola Melisa. Felicitaciones. Bueno, gracias. Sos la ganadora. A ver, elegí un sobre. Azul, verde. Para... Bajá el volumen del televisor por favor. Ya va. Por favor te lo pido porque no se escucha si no. Ahí está. Azul, verde, amarillo o rojo. Eh... Azul. Azul. Y Melisa Gil es la ganadora de la pizza de Peter Parker. Bueno, gracias. Gracias. Bueno. Felicitaciones, gracias por comunicarte, la vas a buscar directamente allí. Bueno, gracias. Melisa, yo tengo que censar tu casa. Bueno. Así que a ver con qué se juega la familia Gil ahí. Bueno. ¿A qué voy, a la mañana o a la tarde? ¿Van a dormir por la mañana? Eh... No, a la mañana. Bueno, a la mañana, al miércoles entonces estoy allí. Bueno, listo. Chao, gracias. Chao. Seguimos revolviendo la urna y a ver qué dice el papelito que tengo en mi mano. Levanto y dice Gloria Yáñez. Gloria Yáñez es la ganadora de hoy también. Ahí está. Gloria. Hola, Santiago. Hola, Meridiano. Vamos, Gloria. Hola, Santi. Hola, Gloria. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Bien? Ay, qué alegría. Yo no te fallo nunca. No. Bueno, me alegro muchísimo. Muchas gracias. Bueno, felicitaciones. Ya te digo. No, no... De todos, todos los sábados lo estamos viendo. Bueno, me alegro mucho. Hasta lo último. ¿Vos, Gloria, vas a estar en el día del censo? Sí. Sí. Bueno, ¿y con qué vas a esperar el censista? ¿Y con lo que vos quieras vas a abrir vos? No, a mí no me toca ahí. Bueno. Bueno, pero ya vamos a preparar algo. ¿Puedes preparar, amasar algo podría ser? Sí, no te ve. Me gusta hacer torta. Ah, bueno, entonces una torta está bien. Está bonito. Contento el censista. Me debe una porción. Verde, amarillo o rojo, Gloria. Bueno, el verde. El verde. Y Gloria Yañez es la ganadora del premio sorpresa de Internacional Modas de Raúl y María Rosa Maggi. Bueno, muchísimas gracias. Gloria, ¿directamente lo vas a buscar allí? Bueno. ¿Se va a anotar para el almuerzo usted? ¿Cómo? Para el almuerzo de los 50 programas de Meridiano. Bueno. No estoy anotada, pero puedo. No tiene ganas. No sabes todavía. Bueno. Bueno, vamos a ver. Gracias, Santi. Gracias a vos. Felicitaciones. Gracias. Chau, chau. Gloria Yañez, Melisa Gil, hasta ahora fueron las ganadoras. Tenemos tres premios más. Todavía queda la bandeja de alfajores de la casa de comidas de Maricel Llenas. Tenemos también la botella de aceite de 5 litros de marca Zanoni de Agricultores Federales Argentinos y el libro Camino a la Victoria. Levantamos el papelito y dice Karina Sternatori. Karina Sternatori. Muy bien. 2, 7, 1. Ya comenzó el partido de la sexta división. 0 a 0 hace 10 minutos que comenzó en Bigam. Karina, hola Santiago. Hola Meridiano. Hola Santi. Hola Karina. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, bien, bien. Me alegro. ¿Con quién estás mirando el programa? Con Ariel. Con Ariel Moreira. Bueno, vos también sos censista. Sí, soy censista. Muy bien. ¿Por dónde te toca vos? Mi calle. Tu calle. Muy bien. ¿Solamente esa cuadra? Me toca la mía, la de mi mamá y la de atrás del patio mío. También Ariel es censista, ¿no? Así me estaba comentando, yo recién me entero. Ah, pero él creo que está en la zona rural. ¿Por dónde está él? Me dijo que está como auxiliar. Como auxiliar. Ah, él tiene un cargo superior al nuestro. Sí, sí, sí. Y él me... Gracias Ariel porque nos dio muchos datos con lo que tiene que ver con el censo anteriores. Karina, ¿amarillo o rojo? Rojo. Rojo. Y Karina... Ah, que antes de dar el premio, quiero decir que Karina se negó a ser encuestada por la calle. Director, ¿tenemos las imágenes después para compartir o no? No. El próximo sábado. Bueno, las vamos a ver el próximo sábado cuando se niega. Porque hay gente que ya nos ve y nos esquiva, se ponen bolsas en la cara. Después vamos a ver los recursos de la gente y cómo se escapan de las cámaras de Meridiano. Bueno. Karina, te ganaste la botella de 5 litros de aceite de marca Zanoni de Afra. Gracias. Gracias. ¿Por dónde tengo que pasar a vos? Después te la alcanzamos. Gracias, Santi. Gracias a vos. Besos, saludos. Chau, chau, saludos. Chau, chau. Muy bien, mi Karina Stamatori fue otra ganadora y tengo otro papel que dice Luz María Ramallo. Ahí está, Luz María Ramallo, perfecto. Atención, Luz María. Hola, Santiago. Hola, Meridiano. Hola, Santi. Hola. Qué atenta que estabas. ¿Ahora, Luz María? Sí, sí. Sí. Bueno, muy bien. Acá tenés el sobre amarillo. Sos la ganadora de este sobre. Lo abrimos. Bueno, dale. Y te ganaste la bandeja de alfajores de la casa de comidas de Maricel Llenas. ¡Ay, qué rico! Bueno, buenísimo. ¡Postre! ¡Qué convide! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí? Que se escucha mucho alboroto detrás. Mi mamá. ¿Qué dice? ¡Qué convide! ¡Qué convide! ¡Qué convide! Bueno, pero sí. Pero estar ahí en la familia pueden convidar entre todos. Sí, sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Dónde lo tengo que buscar? Lo vas a buscar directamente a la casa de comidas de Maricel. Ah, bueno. Listo. Bueno, Santi. Bueno, ahí tu mamá ya empezó a amasar tortas fritas que la encuesta gallejera. No, no hizo nada. Pizelas también dijo que iba a ser. ¿Ese es el barrio de las Pizelas entre Chicha y Susanita? Son todas... Ayer hice Pizelas yo. Ah, ayer hiciste. Sí, sí, hice yo. Y acá no llegó ninguna. Otro... Otro día te llevo. ¿Qué dice? ¿Qué gritan de atrás? Que... Ah, quedó... Ah, yo te llevo. No, no. Te agradezco. Es una broma. Muchas gracias. No, no. Chao, hasta luego. Chao, Santi. Y ahora vamos a conocer el ganador del libro Camino a la Victoria, el cual escribió Gonzalo Ramos, conocido como Rulo, el cual sirve para hacer mamografías gratis. Así que aquellas personas que quieran comprar el libro y colaborar con esta causa que es la prevención del cáncer de mama, se deben contactar con cualquier miembro del Rotary Club Bombal o acercarse a la agencia El Trébol de Claudia Pizio. Revolvemos. Y acá dice... Vanessa Melatini. Perfecto, se ve. Ahí está. Corroborado Vanessa Melatini. Perfecto. Vanessa. Hola Santiago. Hola Meridiano. Hola Santi. Hola. ¿Qué tal Vanessa? ¿Cómo te va? Bien. Todo bien. ¿Con quién estás mirando el programa? Estoy con mi hermano. Con tu hermano, muy bien. Vanessa, ¿sos la ganadora del libro? Sí. Bueno, muchas gracias. De Camino a la Victoria lo vas a buscar directamente a la agencia El Trébol de Claudia Pizio. Bueno, muchas gracias, Santi. No, gracias a vos por comunicarte. Bueno, muy lindo el programa. Bueno, muchas gracias. Chao, chao. Chao, hasta luego. Saludos para todos. Bueno, muy bien. Ha pasado Meridiano 61 nuevamente, el programa número 48. Nos acercamos al 50 y vamos a realizar el almuerzo el 6 de noviembre. Ese día también se va a realizar la entrega de premios Walter Tannoni para destacar y homenajear a los deportistas locales. Así que, 6 de noviembre, almuerzo de Meridiano. Deben inscribirse porque el sábado que viene se va a realizar el sorteo de los cuatro televidentes que van a almorzar en vivo por la pantalla de Canal 11. Está jugando la sexta, el independiente de Vigan contra el club atlético Acebal 0 a 0 aproximadamente hace 15 minutos que empezó este partido de semifinal. Los chicos jugaron el mundialito el domingo pasado, la 2003 y 2002 en Corral de Bustos salieron campeones. Mañana, festival por Marcos y Gerardo, 19 y 30 horas en el salón parroquial. Gracias a todos. Esto fue Meridiano 61. Chao, hasta la próxima. Gracias a todos. Gracias a todos.